La Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes llevó a cabo su sexto foro Fintech, donde especialistas en la materia tiraron su punto de vista acerca del sector tecnofinanciero. Acerca de la regulación de los modelos de negocio basados en blockchain, se dijo que cuando las empresas no toman las consideraciones apropiadas, hacen que el modelo genere desconfianza. Hay ciertas normas que han dado algunas características de confianza o de seguridad a las instituciones para poder operar nuestros modelos de blockchain. Y el ITU, que es la agencia especializada de normalización de la ONU, tiene una lista de tecnologías que cubren ciertos estándares para poder operar modelos tecnológicos. ¿Qué es lo que revisan ellos? Que la infraestructura no se vaya a caer, que sea realmente segura, quién la generó, porque actualmente las tecnologías, si me lo preguntan, y por eso decía lo de que nos vamos a exhibir ahorita en lo de Web3, creo que hay muchas tecnologías mejores, hablando de tecnología como tal, que las que van a aparecer en la lista de ITU. Pero el tema es que ellos no están pensando en los modelos de cumplimiento ni en de protección de usuarios. Y no es que los quieran agredir o no es que los quieran afectar. O retar, ¿no? O retar. Es que ellos quieren pensar en modelos que sirvan en los siguientes 100 años, no en modelos que sirvan hoy. Y entonces por eso estamos desconectados. Pero en fin, estas tecnologías, que son 14, las van a encontrar en ese listado del ITU y cumplen con aspectos de sustentabilidad, de confianza, de tener asegurada la infraestructura durante algunos años, de que no se vulnere, aspectos de gobernanza. Entonces ya después nos encontramos con estas tecnologías, en las cuales van a encontrar este, pues, el blockchain que les mencionaba, Corda R3, Quorum, ¿no? JP Morgan, etc. Que sí te permitan eso con mecanismos de confianza y que un consorcio supervisa y donde hay visores internacionales de diferentes países, gobiernos de diferentes países participando en la alianza, supervisando que si alguien va a borrar algo, sea con las características necesarias y que las implementaciones también, ¿no? Entonces, eso es muy importante para los modelos de negocio que queremos que sean sustentables y queremos que te estén dentro de cumplimiento. Y aunque no es un cumplimiento que tú vas a encontrar aquí en la norma de la bancaria o del Banco de México o de algo por el estilo, también es un tema como de autorregularse y prepararse un poco para lo que viene, ¿no? Y tratar de analizar todas esas posturas globales de modelos que previamente se implementaron y entender que quizá en algún momento tu modelo podría tocar con alguno de estos puntos. Y eso puede ser importante para hacerlo sustentable. En lo que respecta a la evolución del Internet Web 3.0, ¿qué es y por qué es importante? Se aseveró que esta versión está relacionada con el entorno digital. Lo que pasa más la Web 3.0 es que hay una tecnología que busca descentralizar y la diferencia de la Web 1 y la Web 2.0 es que además existe una economía de la propiedad. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si lo vemos, una forma más visual sería esto, ¿no? Leer como el primer Google, leer y escribir, las redes sociales, Amazon, leer, escribir y economía de la propiedad. Ya que tiene que ver con los NFTs, con los metaversos, con las criptomonedas, con blockchain. Así es como visualmente se podría definir cómo funcionan la Web 2.0 y la Web 3.0. Entonces, la Web 2.0 sigue existiendo, no porque existe la Web 3.0 dejó de existir la Web 2.0. Pero estamos como en una transición en lo que podría ser la tecnología del Internet en el futuro. Entonces, ¿cómo ha ido esta revolución? Pues ha ido creciendo porque, pues, ustedes se fijaron, primero han comenzado las primeras redes sociales, con la Web 1, empezó Amazon, empezó Google, Facebook, Airbnb y después de ahí, con la Web 3.0 ya para el 2025, pues, se supone que va a haber crecido mucho más y ya las plataformas van a estar más basadas en Web 3, ¿no? Sobre todo porque la Web 3.0 va a estar llena de inteligencia artificial, de tokens y de centralización, ¿no? Entonces, hoy con la Web 3.0 todos podemos participar y lo más interesante es que todos podemos poseer, ¿no? En la Web 2.0 era más comprar, hacer transacciones, todo lo que haces ahorita desde el 2005. Algo muy interesante de la Web 3.0 es que hoy en día, Airbnb, Facebook, Google, Amazon, ellos son dueños de nuestros datos y nosotros no tendremos ninguna propiedad sobre nuestros datos. Lo que te da la Web 3.0 es que en el momento que tú creas algo en la Web 3.0, tú eres el dueño, ¿no? Tú eres el dueño de esas criptomonedas, de esos NFTs, tú eres el dueño de ti, ¿no? Las plataformas digitales que están fundándose en Web 3.0, como redes sociales en Web 3.0, los datos te pertenecen a ti, tú eres el dueño de tus cosas en Internet, no al revés, no las marcas son dueñas de ti. En el mundo fintech, se habla de nuevos productos y servicios del ámbito financiero que ofrece alternativas relacionadas con temas de blockchain, exchange, inteligencia artificial, crowdfunding y ciberseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!